Muy bien, muy obrigado. Yo me toro esa presentación. Realmente, protagonista hoy, como habló el gobernador del estudio de la emergencia, primero para organizar a la emergencia que el estudio que realizó, agradecer al gobierno, pero convierte para participar aquí en la presentación del estudio. Estamos muy honrados y como habló Marcelo, eso estamos conversando para ser parte de la historia, de esta historia, de la nueva tecnología, de un doctor energético que puede o lleno. Y nosotros ya que hicimos parte de la historia aquí en el grande del sur, cuando comenzamos a llegar a la energía única, hace 20 años atrás, cuando no podíamos estar aquí, nos estábamos de participar de ese cronismo, ese objeto que tiene ahora en la frente. Yo veo algunas imitudes, como lo que aconteció hace 20 años atrás, también algunas diferencias, tenemos que aprender lo que fue en el feito, y tenemos que intentar ser creativos para esos objetos nobles. O Pablo, hasta aquí presente, seguramente, en el bará, me cree, por el infante de programa de incentivos, que el gobierno, que el país, todo, permitió que la erónica fose en una realidad del país, que hay 20 años atrás, y que acreditaba en que podría ser rentable, pero los restos son muy despadecidos aquí. Es verdad que hay diferencias, en este momento, el sector privado tiene que hacer mucho além de lo que haces en aquella época, porque en aquella época creó un sistema con tres pernas, una parte financiera, la responsabilidad de la creación del programa, la entidad de la parte de clientes, de la creación de proyectos, y después la regulación, al nuevo, por otro lado, todo aquel programa. O sea, estamos en un punto, en que além de toda esa regulación que tiene que ser creada, que el soporte y que el gobierno tiene que dar para nosotros, tenemos que el sector privado ser creativos, y dar acordos con socios, para juntar las contas, como se es para, entonces, no sé en el fin de estamos listos, ya desde que asignamos un año pasado, cobrando con el gobierno, trabajando, no ficamos parados, no ficamos sentados, el estudio de la requerencia, y nos ayudarse, también tiene una herramienta que vamos a utilizar, porque ya estamos trabajando listos, como se asambo, al porto, con otros parceros, el sector privado, para juntar todas las contas, para que eso sea en la realidad, más que más que más sea lo posible. No todo se presenta, aún en los fines, no en las pinceladas, para vosotros que no conllecen, en el fin, el vehículo, la sociedad de compañía, y el grupo español del NOR, que está dedicado a un investimiento, el desenvolvimiento de proyectos renovables, tenemos 25 años de historia, nuestro grupo T64, el grupo E, el grupo grande, dedicado a infraestructuras, en ingeniería, y que es español, pues, hablaba antes, pues, por alguien aquí, en el visio, hoy tenemos el primer país, el mundo, el número de activos, el investimiento del grupo, el Brasil, que va a ser, ya no es España, pasamos de ser españoles, intentando hablar portugués, a ser brasileños, el negocio del Brasil, que es constante, hace 25 años, el investimiento del grupo, y apóstoles del país, es importantísima, especialmente, en el revuelo de los 20 años, porque tenía, esos tres recursos, que se estaba llamando, el recurso eólico, en aquella época, el proceso solar, también, tenía, que era la voluntad de política, también, de implementar, que hoy entiendo, una nueva tecnología, y también, evidente, que tiene infraestructuras, millones, inclusive, que otros estados, del país, para facilitar la humanidad, y además, yo quería, también, para comenzar, esta aposta, de los gobiernos, que usted ha hablado, por esa, ese diferencial, que tiene, el mercado interno, del Estado, del Rio Grande do Sul, que pensamos, que va a permitir, que entre antes, en el escenario, de otros estados, probablemente, la exportación del Geno, es un gran objetivo, de todos, ¿no? Mas, tenemos que comenzar, por algún lado, un poquito, más pequeño. En el fin, ten, alén de 1.300 megas, de hoy, en el que la sal, en el mundo todo, en el que la participó, en cuasi 2 gigas, de la sal, de la nave, ten ya, dos proyectos pilotos, en España, de los hierros, en la Galicia, en un porto, en el porto de la Colonia, con un proyecto, bien interesante, con, un printex, en la gas, con parceros, con sus hijos, con partir a riscos, ahora en el inicio, en el 2020, en la familia, en la familia, en la energía, en la gran compañía, que tiene capacidades, y, en el que tiene, en el principio, en nuestro grupo, es prudente, en este caso, vamos a aportar aquí, en la región de la Sur, con nuestro expertise, con nuestra presencia, que ha mostrado, una idea de la sal de energía, que es igual, el 70% del costo, en el gobierno, va a depender, del costo de la energía, vamos a intentar, producir energía verde, energía barata, para que la producción sea, en la realidad, mas también, queremos que acreditar, en todo el proceso, y por eso, estamos aprendiendo, un año, en los proyectos pilotos, en las cañas, para reproducir, aquí también, eso, para la participación, siempre parecería, con la bien, y con toda la vida, por ejemplo, básicamente, entendemos que, en unos minutos, en unos años, en poco tiempo, vamos a tener capacidades, de tener un primer proyecto, que es importante, aquí en el Estado, y, en la experiencia, en la vida, tiene que estar ahí, tiene que participar, nos tenemos alegre, de 380 MW, en operación, hoy, en la Rural del Sur, en el día, en la Rural del Sur, tenemos 1.3 MW, de proyectos, en ese movimiento, en ese movimiento, bastante avanzado, porque siempre, para el final, no nos esperamos, que ya, por la posición, de las últimas, y esas agentes, los proyectos, que tenemos, muy perto, de Puerto de Rural, de apenas, al centro, de los proyectos, estamos hablando, de que, podemos partir, de pequeños, piropos, como, estos proyectos, que colocó, como ha sido, Puerto Llamas, España, lo que no ha sido, muy perto, de la región, que es un interrel, son 20 megas, y ya, estamos hablando, de centros, de megawatts, y aquí, a poco tiempo, nosotros, es un objeto, muy grande, en la frente, queremos, vamos, participar, en la medida, en lo que nos, podamos aportar, aportaremos, y estaremos, siempre, apoyando, estas iniciativas, de lo que, todo, moderno, de toda la sociedad, de la USA, así que, mucho, un cuidado, y conden con nosotros, todas, las iniciativas, gracias.